Acá les dejo un pequeño resumen de lo que tiene que ver con medicina holística, limpieza o canalización de órganos. ¿Bajo el dolor, mi señor? ¿Bajo? Perfecto. ¿Acá? ¿Más tranquilo? Sí. ¿Descansaron los ojos todo? ¿Bien? Sí, doctora. Perfecto. ¿Qué es lo que se logra cuando se hace una limpieza o una canalización? Vuelvo y repito, de alguna manera es sacar toda esa toxina o sacar todas esas enfermedades de alguna manera que te están molestando, que te atormentan y que dañan, es una secuencia, un órgano daña otro órgano. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Listo, mi señor? ¿El tratamiento cómo sería? Baños, aromáticas, limpieza general de lo que tiene que ver con plantas, medicamentos naturales y terapias alternativas. ¿Vale? Vamos a manejar desde la cabeza hasta los pies y va a ver el cambio que va a tener. Bueno. ¿Listo? Con mucho gusto. Acá haciendo esta limpieza encontramos que los riñones, hígado, parte digestiva, toda está dañada o está colapsada. ¿Listo? Vamos a mirar, tenemos que mirar acá porque él manifiesta que tiene picadas en la parte baja de su vejiga, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Listo? Vamos a tratar de unir todo lo que tiene que ver sistema digestivo con la parte de los riñones y la parte femenina. Es la lógica porque un órgano lleva a otro órgano. El uno es la consecuencia del otro. Esa es la diferencia un poco con medicina holística a la medicina química. Haciendo la consulta y haciendo el análisis al paciente nos damos cuenta que toda esta parte duele muy, 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 muy fuerte. Todo esto es lo que tiene que ver con riñones. ¿Ahí duele mucho? Sí. Bueno. Y efectivamente eso es lo que encontramos en el paciente haciéndole el diagnóstico completo. Lamentablemente, pues acá lo que encontramos, vea, acá se pueden dar cuenta que el riñón lamentablemente está soplado. Los riñones están dañados, mi señor. Sí, yo me doy cuenta que permanezco inflamado. 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 Está demasiado inflamado, mire. Entonces, ¿y aquí cuál es el tema? El tema es que como su merced está por un diagnóstico de Parkinson, pues el médico difícilmente se le va a inclinar el mirarle órganos principales como hígado, riñones, lo que tiene que ver con vesícula, próstata y así sucesivamente. Pero acá lamentablemente el dolor que él manifiesta, todo esto es asociado a su parte masculina, incluidos los riñones. ¿Duele acá? Sí, doctor. Exacto. ¿Ves? ¿Listo? Entonces, ¿aquí bajó el dolor? Sí, doctor. Listo. Entonces, acá lo que quiero demostrar es, aquí se hace un tratamiento, una terapia de limpieza, aquí el dolor baja bastante. ¿Cómo se siente? Mejor. Mejor. Bueno, aquí más o menos es lo que les quería mostrar o les quiero mostrar, que es lo que hace Medicina Holística, mi señor. Medicina Holística reúne todos, todos, todos los órganos. Todos. Entonces, Medicina Holística lo que hace es limpiar desde la cabeza hasta los pies. Por eso, usted siente aquí en este tratamiento que el dolor bajó bastante. Véan. ¿Sí siente el cambio? Sí, doctor. Perfecto. A diferencia de la medicina química o los médicos alopáticos que llaman tradicionales, lo que sucede, mis señor, es que ellos, por ejemplo, ellos ven solo un órgano. Si ellos ven, por ejemplo, sistema digestivo, ellos no ven, por ejemplo, sistema renal y así sucesivamente. Sí. Y aquí, exacto. Y aquí en su consulta. Y así consulte uno, les pide, muchas veces, les he pedido el favor que me aconsejen. Que lo aconsejen, ¿no se lo dicen? No. ¿No se lo hacen? No. No, no. Es sacar esas enfermedades que a usted le están causando todo ese daño en su cuerpo. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo todo. Riñones, sistema hepático, digestivo, dolores generales, dolor de piernas, etcétera, etcétera. Aquí lo que yo hice fue una canalización y las dejé en tratamiento. Y al dejar en tratamiento y despertar, y destapar, perdón, mire el cambio. ¿Siente el cambio? Sí. Ah, muy bien. Esa es más o menos la diferencia que hay con la medicina química o tradicional. Acá lo que estoy tratando de hacer es dejarles como un resumen muy pequeñito, muy bonito de lo que tiene que ver una limpieza, una canalización en medicina holística, de cómo sería una limpieza general de cabeza a pies de una persona cuando tiene varias patologías, mi señor. Por ejemplo, con su merced hay problema de ojos, problema digestivo, problema de hígado, problema de riñones, problema de próstata, dolor de las piernas, facitis plantar, hay un problema hepático crónico, hay un problema renal. Entonces, ¿qué se trata de hacer? Reunir todos, todos los órganos para que de alguna manera podamos encontrar una solución. Vuelvo y repito, o sea, eso difícilmente lo hace la medicina química porque ellos si te ven un órgano, pues no te van a ver el otro. ¿Listo? Entonces, exacto. Y lo que hace medicina holística es eso. Nosotros lo que hacemos o lo que se hace en terapia de podología o en terapia de limpieza de órganos o canalización de órganos es tomar todo el cuerpo humano, todo, y hacerte una sola limpieza. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es que es sencillo. El cuerpo humano es un solo tubo, por decirlo, un solo órgano. Entonces, el hígado daña la sangre, la sangre daña el riñón y el riñón daña la parte masculina o femenina y así sucesivamente. Le digo de que ellos no solo, súbete el cabello, mi vida. Acá estamos tratando de liberar todas estas karmas que tienen esta en la espalda. ¿Listo? Ya después de ajustada en quiro masaje, de ella lo que hacemos es liberar y limpiar. Le digo como va a descansar.